Kevin Costner es un actor que debes conocer sí o sí, a pesar de la notable ausencia de él en grandes éxitos de Hollywood en el último tiempo. Kevin es un actor y director de películas ganador de dos Oscar por Danza con los Lobos, a pesar de que es más conocido por algunos por ser el legendario guardaespaldas en la película con Whitney Houston. Tal vez no está en su época dorada como en ciertos años, pero aún así Kevin es de los grandes del cine y esta es su filmografía completa. Iniciemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.